¡Hey chicos! ¡Tenemos comas al extremo! Hoy venimos con un súper reto Leche en la boca con chistes estúpidos, graciosos, pervertidos Con estas súper chicas hermosas, Laureen Dana ¡Pero con ganas! ¡Yo sí Dana! ¡Dana! Y Pedro Así que el reto trata de que la persona coja leche La tome y pues aguante los chistes que nosotros vamos a echar Así que están listas ¡Vamos! Todo Me dan ganas de vomitar esto y ya para que lo sepan Lleno ¡Vala mira eh! Se abre el telón y aparece un gitano Roba el telón Se abre el telón y aparece una mujer con las chistes juntas ¿Cómo se llama la peli? ¡A la niña! ¡A la niña! Se abre el telón y aparece un pitufo enseñando el **** ¿Cómo se llama la película? ¡Verano Azul! ¡Yo sé que ya quieres reírte! Se abre el telón y aparece una mujer con la **** ¿Cómo se llama la peli? ¡Poca juntas! La puerta de una casa y le abren a una niña Y las mojas le dicen Niña, ¿tiene algo para el asilo? La niña contesta ¡Abuelo, ven! ¡Esta, esta! ¡Ay chaconiada! Habian seis judíos y Hitler Y después no habían judíos ¡Ay chaconiada! ¡Ay chaconiada! ¡Ay chaconiada! ¡Te estaba riendo! ¡No te quites de arriba! ¡A verlo, no te rías! ¡Ay chaconiada! ¿Qué le dijo un pollito al otro pollito? ¿Qué le gusta a las mujeres es que el hombre tenga grande? La cuenta bancaria ¿Cuál es el colmo de un ciego? Llamarse Casimiro, vivir en un noveno B de la calle Buenavista y vender tuberías ¿Come, come? Te chorré aquí, ve Te chorré aquí, ve Te chorré aquí de leche, ve Te chorré aquí, ve Límpate, te va a caer ¡Gané! Dale, dale, yo te hago rey Bueno, dale, ya vas a perder Sí, ya Ella quiere salir, yo lo sé Y... ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! Esta no aguantó nada No duró ni el minuto de Dios Vale, Laurita, segundo round ¿Cómo se llama ella? Lau Ya no va a aguantar, marica Bueno, empezamos ¿Quién dice cómo se llama? Y empieza el segundo round ¡Ay, chacónia! Un soldado... Ah, espérate, espérate Llega un soldado donde el cabo ¡Cabo, cabo! ¡Ay, chacónia! ¡Ay, chacónia! ¡Bieracota! ¡Hijo! María, que felices éramos hace 15 años Ah, pero si no nos conocíamos Por eso, María, por eso ¡Ay, chacónia! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Washington! ¡Ay, chacónia! ¡Bieracota! ¿Qué te está pasando? ¡La lata de la muerte de ti bebe! ¡Puñeta! ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay, guay! ¡Se trago la leche! ¡Se trago la leche! en el colegio me dicen la hora y por qué este en la etapa ni a para que pecho a permite éste está que lo abro y ésta lo arraba ya vómito y la uremos ¿Qué te estás vomitando? La están vomitando ¿Quieres? Vista de trabajo, nivel de inglés alto, bien traduzca fiesta, parte, perfecto Úselo en una oración, ayer me partí la carro con la bicicleta Soy un tipo saludable, soy un tipo saludable ¿Cómo? ¿Come sano y todo eso? No, la gente me saluda como se llama el campeón mundial de buceo japonés tocó fondo y en su campeón casi lo tocó mamá que hace en frente de la computadora con los ojos cerrados nada dijo es que windows me dijo que se le dice una madre a su hijo me ha dicho que me ha dicho un pajarito que quique que está en la droga la que está la droga es otra que no es lo que es el amor estoy embarazada que te gustaría que fuera una broma papá que se siente tener un hijo tan guapo no se pregúntale a tu abuelo tía teresa para que te pintas para estar más guapa y tarda mucho en hacer una tía oye oye pues hijo de su nuevo trabajo se siente como pez en el agua que hace nada nada tiene wifi sí y cuál es la clave de tener dinero para pagarlo y le pregunta amor tengo la nariz muy grande no la tienes común común sí como un tucán a mí nadie me da órdenes y el tucán miras lo hay precoces jajajajajajajaja cabeza de cerdo de allí y contesta el carnicero perdone señora pero es un espejo que le dice Tarzan a un raton? tan pequeño y con bigote y que le dice el raton a Tarzan tan grandote y con pañal cabello puerco 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 se esta chorreando se esta chorreando se esta chorreando llega una profesora no de alcoholese y dice ganes 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 he hecho que espero que les haya gustado este video la vida es para sonreir, para morirse a carcajadas y hacer estudiantes como las que hacemos nosotros vamos con las redes sociales esta super chica de Lau en twitter me pueden encontrar como laurenlopez en instagram me pueden encontrar como laurenlopez, en twitter como lauren-lopece y en facebook como laurenlopez me pueden encontrar en instagram como pedrojrguerraruiz y en facebook como pedrojrguerra las redes sociales del chico guapo del grupo jsleon18 instagram adios bueno chicos me pueden seguir a mi como arroba luigarcias10 también como arroba al extremo jr en instagram canal de youtube para que se suscriban le den like este video y lo compartan con todos sus amigos 3 js ultimo chiste ? ultimo reto ? AH NO REÍ Adiós no, 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 no jajaja come on sub rooms tu Minecraft As 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 ¡Suscríbete al canal!